Bien, este es el segundo vídeo dedicado a la práctica 7 de Marionette y en esta ocasión lo que vamos a hacer es configurar las diferentes máquinas para que tengan la dirección IP apropiada y que con el comando root tengan también el gateway por defecto o la puerta de enlace por defecto o en su defecto por donde tienen que salir los paquetes cuando tienen que alcanzar una red o un host particular Bien, lo primero que vamos a ver es, como siempre, es el cableado Como veis aquí el cableado ha cambiado con respecto al vídeo 1 El Marionette en realidad debería mejorar en cuanto a la facilidad de visualización porque coloca los componentes un poco de aquella manera y os voy a decir como podéis intentar conseguir esta representación que es mucho más clara que en el vídeo 1 Para ello tenemos la opción esta del dado para que cambien las configuraciones pero lo fundamental del Marionette para que vaya colocando bien los componentes es cuando introducimos los cables Cuando introducimos los cables directos, nos vamos a la opción adicionar importa mucho el sentido en el que conectéis desde S1 hasta H1 no es lo mismo que de H1 a S1 y entonces modificando ese orden y dándole algunas veces más de una a esta opción y modificando también esta para que lo arregle de izquierda a derecha en lugar de arriba a abajo pues he conseguido al fin la representación que yo quería es decir, las máquinas por orden M1, M2, M3, M4 acordaros que M1, M2 y el Switch 1 formaban la LAN 1 M3, M4 y H1 formaban la LAN 2 M5 va a actuar de router y intruso va a ser la máquina externa que está enganchada a una especie de nube es decir, una representación aquí en las prácticas lo hemos llamado CAM es un Campus Area Network que tiene una dirección B que es la 145-12-00 con la máscara de red clásica de la B que es 16 bien, para poder configurar las máquinas las diferentes máquinas que tenemos aquí lo primero es conocer qué dirección le vamos a asignar la práctica 7 hace referencia a la práctica anterior a la práctica 6 de Marionette tenéis que abrir el documento de la práctica 6 y en este párrafo este párrafo que os estoy señalando aquí nos indica exactamente cómo tenemos que proceder como veis por comodidad la máquina MI M1, M2, M3, M4, etc. se le asignará la IP 192-168-1I si pertenece a la LAN 1 o la 10-00I si pertenece a la LAN 2 y después a Antruso le vamos a asignar la dirección 145-12-042 que es una que está dentro del rango de la nube y al router o sea, a M5 le vamos a asignar tres direcciones y para que todo el mundo le ponga las mismas pues van a ser las últimas de cada uno de los rangos bien, pues vamos allá hay varias formas de configurar las direcciones IP y las rutas de los diferentes dispositivos que tenemos aquí voy a ir explicando una a una y para ello lo que voy a hacer es explicar una por una esas formas que hay utilizando diferentes máquinas empezamos por M1 vamos a arrancar únicamente M1 y os voy a decir una forma de configurar ya tenemos arrancado le ponemos la contraseña que como sabéis es root root y ahora vamos a poner los comandos adecuados el comando ifconfig para configurar la interfaz sh0 192 168 punto 1 punto 1 y le vamos a poner máscara 24 porque es una red de clase C la opción app de subirla no hace falta porque por defecto ya lo configura podemos ver si lo ha configurado bien simplemente poniendo el comando disconfig eth0 como veis aquí tenemos bien configurada la ip tenemos bien configurada la máscara y tenemos bien configurada el broadcast el broadcast el broadcast lo calcula bien ya tenemos la ip configurada para configurar la ruta tenemos dos opciones fijaros en la máquina M1 que está conectada a un switch para poderse comunicar con sus compañeros de red por ejemplo la máquina M2 pero cuando tiene que salir al exterior independientemente de que a red vaya es decir si va a la LAN 2 o va a intruso siempre sale por este interfaz que tenéis aquí voy a señalarlo es decir siempre tienen que salir los paquetes por aquí es decir que este será el gateway por defecto de la máquina M1 bien eso como lo colocamos pues lo colocamos de la siguiente forma cogiendo y poniendo aquí route add añadir default puerta por defecto por decirlo así es decir destino cualquiera y el gateway va a ser la dirección que coloquemos en ETH0 de M5 en este caso va a ser la 192 168 1.254 que es la última del rango de la clase C si ahora ponemos route para comprobar las rutas veréis que se ha añadido la estoy destacando aquí se ha añadido la ruta por defecto el gateway va a ser el interfaz ETH0 de la máquina M5 y evidentemente el interfaz que utiliza este dispositivo la M1 es ETH0 que no tiene otra bien fijaros que también si el destino es la propia red no necesita gateway es decir no aparece una G aquí vale y se comunica directamente con sus vecinos bien ya tenemos configurado la máquina M1 podríamos haber sido más específicos es decir vamos a borrar la ruta podemos poner route del bueno vamos a poner vamos a recuperar el comando anterior y vamos a poner en lugar de add vamos a poner del con eso lo que haríamos sería borrar la ruta en el caso de que nos equivoquemos es lo que tenemos que hacer y ahora voy a hacerlo de manera diferente voy a utilizar el comando route pero también voy a indicarle el destino de la red a la que quiero acceder en este caso evidentemente lo más cómodo es la puerta por defecto porque solamente tiene una salida como veis M1 solamente puede salir por aquí pero vamos a hacerlo para entender el comando tendríamos que poner route add vamos a ponerle la opción net porque quiero acceder a una red le voy a decir que para acceder a la red 10 0 0 0 de la clase A pues quiero hacerlo a través de el LTH0 de M5 que sería 192 168 .1 .2 .54 bien y si recupero ese comando y quiero acceder a intruso pues tendría que ponerle host 145 12.0 .42 ahí hemos quedado vale y con el mismo gateway ahora si ejecutamos route vemos que tenemos añadidas dos rutas más es decir para acceder a el la red 10.0 0 fijaros que el gateway es este de aquí vale que es un una el mismo gateway que he puesto antes por defecto y fijaros que también hay un gateway que se dirige el destino hacia un host que es el 145 12.042 que corresponde a la dirección de intruso con la misma sintaxe es decir que hemos añadido dos rutas en este caso ya comentaba que no hace falta porque con ponerle la puerta de enlace por defecto tenemos más que suficiente pero es para que vierais la sintaxis del comando route bien pero esto tiene una pega esta configuración funciona mientras el equipo M1 está arrancado pero que sucede cuando lo detenemos y lo reiniciamos pues vamos a verlo cogemos y detenemos M1 vale y ahora vamos a iniciarlo y ponemos root y ponemos root y ahora si hacemos ifconfig eth0 vemos vemos que la configuración se ha perdido y si ponemos root vemos que no hay ninguna ruta es decir que la configuración que hicimos en la línea de comandos es provisional y se pierde cada vez que reiniciamos el equipo soluciona esto bien hay dos soluciones vamos a hacer las soluciones en la máquina M2 y en la máquina M3 por ejemplo son diferentes la primera solución la voy a indicar aquí y sería colocar la facilidad vamos a borrar esto de aquí que no interesa ahora de momento verlo la facilidad que nos da marionet para configurar los diferentes dispositivos de las máquinas aquí como veis hemos pasado de imagen que es donde está el diagrama de nuestro esquema a interfaces y en interfaces vemos que tenemos en cada máquina los interfaces de que disponga por ejemplo en M2 tenemos el TH0 porque solamente hay una interfaz sin embargo en M5 que va a actuar el router tenemos 3 bien y aquí nos da en la columna IPv4 nos da la posibilidad de colocarle a M2 una dirección 192 168 .1 .2 .24 que sería la adecuada y también nos da la posibilidad de poner una puerta de enlace por defecto vamos a poner pues sería 192 168 .1 .254 que es la última del rango ¿de acuerdo? bien y eso con eso ya tendríamos configurados tanto la IP de M2 como la puerta de enlace por defecto vamos a ver si esto funciona para hacerlo nos vamos a iniciar y nos vamos a M2 y vamos a iniciar M2 ponemos root ponemos root ponemos ifconfig eth0 y vemos que sí que tenemos tanto la dirección IP que le hemos colocado como la máscara de red como la broadcast es correcto es correcto vale vamos a con el comando root y vemos que también nos ha puesto la puerta por defecto el destino por defecto cualquiera el gateway el que le hemos indicado vale y lo ha hecho perfecto es decir que hemos configurado M2 ¿qué sucede cuando reiniciamos la máquina? pues lo vamos a ver vamos a detener la máquina M2 y vamos a iniciar la máquina M2 vale ponemos la contraseña root root ponemos ifconfig vemos que la dirección IP sigue estando ponemos root y vemos que la ruta por defecto sigue estando es decir que con este método conseguimos que la máquina M2 tenga las IP y las rutas que deseamos y no se pierde y ya por último vamos a ver el último método este método yo lo prefiero porque coloca los comandos en lugar de utilizar la función específica de marionet coloca los comandos que haríamos en un sistema real y por lo tanto es preferible aprender este bien vamos a hacerlo con la máquina M3 por ejemplo vamos a irnos a M3 nos vamos a modificar sabéis que las máquinas solamente se pueden modificar si están apagadas aquí en este caso como vemos vemos que está apagada podemos hacerlo nos vamos a la configuración y pinchamos en Startup Configuración pinchamos en este pequeño cuadradito para activarlo y vamos a editarlo fijaros que aquí hay una serie de comentarios empiezan con la almohadilla y nos da la posibilidad de ir introduciendo nosotros los comandos adecuados para configurar M3 por ejemplo vamos a configurar el dispositivo de TH0 y lo vamos a hacer con siguiendo las recomendaciones que nos ponía en el documento de la práctica 3 pues es TH0 10.003 podemos poner barra 8 y app no hace falta porque ya lo lo levanta y después vamos a poner también el comando root vamos a poner en este caso default el destino cualquiera y el gateway va a ser en este caso la dirección IP de TH1 es decir si nos vamos a ver veis que aquí lo voy a señalar con el bolígrafo a ver tenemos aquí la salida de M3 es por aquí y por lo tanto sería aquí en la interfaz 1 de M5 bien vale pues cogemos y esa dirección va a ser la última del rango que va a ser 10.0 perdón .255 .255 .254 que es la última dirección del rango de la clase A que va a tener el router M5 bien y con esto en teoría debería funcionar estos comandos ejecutan nada más arrancar la máquina se ejecutan a continuación vale vamos a quitar el cursor le damos a aceptar y aceptar y vamos a probar vamos a poner adicional digo adicional iniciar y vamos a iniciar la máquina M3 vale ponemos root ponemos root vamos a ver si la dirección se ha colocado bien parece ser que sí 10.0.0.3 tenemos una clase A y tenemos el broadcast de acuerdo y vamos a ver la tabla de rutas y vemos que efectivamente se ha creado una ruta por defecto con este gateway que es el que le hemos indicado y como vamos a ver ahora esa configuración no se pierde y por qué no se pierde porque esos comandos se ejecutarán siempre al inicio del de la de la máquina al inicio del proceso de arranque de la máquina vamos a comprobarlo detenemos M3 volvemos a arrancarlo ponemos root ponemos root ponemos if config los comandos como veis no se guardan en el historial y hay que ponerlos otra vez y vemos que la configuración nos ha perdido tenemos la dirección ip y tenemos el gateway por defecto vale luego es otro método válido para poder utilizarlo y que no se pierda la configuración y vamos a ver el último y el último lo voy a hacer sobre la máquina intruso bueno vamos a irnos a modificar el intruso vamos a hacer lo mismo pero vamos a utilizar los otros comandos del comando root vamos a editar lo primero es hacer un if config de eth0 en intruso y vamos a ponerle la dirección adecuada 145.12.0.42 y esto es una clase B bien vamos a utilizar también en la otra sintaxis que también es válida bueno vamos a comprobar que es válida creo que sí que sería colocar el lugar de barra el sistema antiguo que es colocando en max 255.0.0 bien y ahora vamos a colocar dos comandos root el primero de ellos va a ser add y vamos a irnos a una red perdón esto de la sintaxis no es así es add y el guión se coloca en net y ahora vamos a irnos a la red 192.168.0.0 perdón 0.0.0 no 1.0 que sería la red land 1 y vamos a decirle la máscara con este nuevo formato que sería así así aprendemos de otra manera y ahora el gateway va a ser el 145 que es el último sería del rango sería 255 254 me he dado cuenta al repasar el el documento vamos a verlo aquí que hay un error y aquí esta dirección está mal le faltaría aquí colocar un 2 es decir no es la 145 12 155 254 en el router sino 255 254 si queremos poner la última del rango si ponéis esta no pasaría nada porque es una válida dentro del rango de la nube pero si queremos hacerlo todos igual pues habría que colocar 255 bien continuamos a ver donde me he quedado aquí bien esta sería la dirección del gateway y vamos a poner otra más vamos a poner una ruta para llegar por ejemplo a vamos a cambiar vamos a llegar al host y vamos a llegar a m3 por ejemplo para poner la m3 tendríamos que poner 192 168 perdón 10.0.0.3 NETMASC 255 255 perdón 255.0.0.0 que es una clase A y el gateway evidentemente va a ser el mismo porque incluso solamente puede salir por un sitio que es por la ETH2 ETH2 de M5 fijaros en el esquema es decir intruso vamos a señalarlo con el lápiz intruso por donde puede salir al exterior es decir por donde puede salir hacia afuera en este caso por donde puede entrar porque va a entrar a las redes locales LAN1 y LAN2 pues puede entrar solamente por este interfaz por el interfaz que voy a señalar ahora por ETH2 de M5 por lo tanto siempre va a ser el gateway siempre va a ser el mismo por eso comentaba antes que es en este caso es más adecuado el colocar un gateway por defecto vale pues seguimos y que nos faltaría aquí como vemos como podemos alcanzar ya la red LAN1 por esta ruta y podemos alcanzar al host M3 por esta ruta pues nos faltaría alcanzar el router digo el router el host M4 que es el último que falta si os fijáis en el esquema el intruso donde puede acceder pues puede acceder a LAN1 M1 y M2 o puede acceder también a M3 y M4 como ya con el comando router anterior podemos acceder a M3 nos faltaría poder acceder a M4 y fijaros que la sintaxis es muy parecida a a la de la línea superior a la anterior sería lo mismo pero cambiando el destino todo lo demás es igual porque el destino comparte la misma máscara de red y el la puerta de enlace pues va a ser la misma porque solamente hay una bien todas estas tres que he puesto aquí simplemente para que veáis la sintaxis se podrían resumir en root ADD default GV y este gateway porque si os fijáis siempre es el mismo vale os he puesto esto pues para que veáis que se puede acceder a redes o a host determinados específicos vamos a ver si esto funciona vamos a darle a aceptar vamos a dar a aceptar y vamos a iniciar M4 ahí estamos ponemos root ponemos root y vamos a primero a comprobar la configuración de TH0 no lo ha hecho bien bueno porque estamos en M4 no hemos configurado M4 hemos configurado Intruso vale ya me había pegado un susto vamos a Intruso vamos a Intruso a ver donde está no está porque no hemos iniciado fijaros que tiene aquí la ventanita en gris vale vamos a hacerlo bien nos vamos a ir a a proyecto no aquí y vamos a iniciar el correcto que es el Intruso ahí estamos vale vamos a ver ahora ahora sí que tiene que funcionar el TH0 fijaros que sí 145 12.042 estamos en una clase B el block lo ha calculado bien y ahora nos vamos a root y aparecerán un montón de ellas o deberían aparecer aquí nos la ha colocado en la misma solamente nos ha puesto la primera no sé por qué es decir para acceder a la red 192.168.1.0 lo ha colocado bien este es el gateway y aquí gateway vamos a comprobar por qué no lo no lo ha hecho bien nos ha fallado las rutas del host vamos a ver si hay algún error de sintaxis vamos a a ver si se puede he comentado que no se podía modificar mientras estaba encendida por lo tanto tenemos que detener a intruso ahí está y ahora nos vamos a modificar a intruso vamos a editar aquí y claro hay un error de sintaxis me acabo de dar cuenta ahora que es que hemos puesto netmax y netmax no hay que colocarlo porque no se trata de una red se trata de un host vale un fallo mío que lo vamos a solucionar enseguida vamos a aceptar aceptar y nos vamos a el y nos vamos a iniciar intruso de nuevo vale vamos ahí vamos ahí y vamos a bueno la ip de eth0 ya la tenemos comprobada vamos a poner el root y ahora efectivamente sí que aparece correcto fijaros que la diferencia es que los flags es gateway pero a host no a una red y sí que podemos acceder tanto a la ip de m3 como a la ip de m4 como a la red local lan1 bien y creo que con esto vamos a dejar el vídeo aquí y como ejercicio para vosotros pues sería configurar de una forma permanente yo os recomiendo la última que hemos visto porque así practicáis los comandos de router pues configurar todos los dispositivos que tenemos en el esquema desde m1 hasta m5 y intruso y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego